Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda jamás volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Cuánta alegría hermanos encontrarnos delante del Señor. Siempre a esta hora adoración eucarística donde presentamos al Señor todas nuestras familias de este ejército orante. Presentamos cada Ave María como súplica, como intercesión de ella, de nuestra Señora, para que nosotros alcancemos el crecimiento de la fe y el que podamos ser santos e irreprochables ante Dios por el amor. Hoy ha sido viernes, día de ayuno, de oración, de limosna. Lo que ha pedido la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Por las obras se reconocerá quién es discípulo de Cristo. Y la obra buena es el anuncio del Señor que todos lleguen a tener a Jesús y que cada uno pueda vivir, experimentar la alegría del Espíritu Santo en sus corazones. Así, esta noche mirando al Señor, por intercesión de Nuestra Señora, le pedimos poder permanecer en el torrente que fluye del costado abierto y en el corazón inmaculado de Nuestra Señora. Que lo tengamos ahí presente. Y vamos a poner al lado los niños, hermanos. Yo los invito humildemente que los niños puedan rezar contigo. Porque cuando rezan, al lado tuyo, aprenden a rezar, aprenden a orar. Y ellos mismos van a sentir la necesidad de esta relación profunda con el Señor. El testimonio es lo que atrae a estos hijos. Y siempre, cuando lleguen momentos difíciles, se van a fijar en que tú te aferras a Cristo, que confías en Él y que por manos de la Santísima Virgen María, que es la Iglesia, tú colocas todas tus intenciones y consagras tu familia. Y rezas por los demás hermanos y hermanas en el ejército orante. El chat que compartes rezando los unos por los otros. Esto es un signo elocuente de lo que es la comunión. Así, hermanos, vamos a rezar con cada Ave María, con las palabras divinas del ángel, con la certeza que luego el himno nos va a anunciar, proclama mi alma la grandeza del Señor, para hacer allí vivo en nosotros la plenitud del amor. En María, que es la esclava del Señor, la sierva del Señor. Y que ella puede decir, hágase en mí según tu palabra. Demos gracias, hermanos, que tengamos este este gozo de vivir en unidad, en unidad. Es un momento de hacer presente al Señor porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y así cuando entremos en el rezo de las completas, el Shema Israel nos hará sentir la alegría de la transmisión de la fe. Repetirás las palabras que hoy te digo a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. En todo momento, en esta noche especialmente, haciendo visible lo que Dios está haciendo en ti, uniéndote a la cruz, porque tu cruz Señor nos hace ver la luz. Así lo podemos decir al meditar cada misterio doloroso, tu cruz Señor me hace ver la luz. Y al cubrirnos con la sangre, porque la sangre nos limpia, nos purifica, nos baña y nos nos hace nuevos, porque es la sangre sumergidos en su sangre. Así pedimos, permítenos permanecer en el torrente que fluye de tu costado abierto y en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Oremos así, hermanos, en el primer misterio de dolor, contemplamos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el segundo misterio contemplamos la flagelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el tercer misterio de dolor, contemplamos la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el cuarto misterio de dolor, contemplamos la cruz pesada impuesta sobre nuestro Señor Jesús, camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el quinto misterio de dolor contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos un momento de silencio contemplativo. Padre nuestro que estás en el cielo Jesucristo. Dios mío, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. Digamos juntos, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque necesito darme y ponerme en tus manos con la infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, pida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu Divina Providencia. 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 Padre, envíanos tu divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Santísima Trinidad, oh divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti, caridad portento, te pido para los míos casa, vestido, trabajo y sustento. Concedle la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. Padre eterno, te ofrezco la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su Santísima Cabeza por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. De mi enemigo malo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Chámame y mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo que brotó de su Santísimo hombro por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame, Cuerpo de Cristo, sálvame, Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su Santísima Espalda por las siguientes intenciones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere por dentro y por fuera. Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Jamás permitas que me separe de ti El enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Que brotó de su santísima mano derecha Por las siguientes intenciones Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Alma de Cristo Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Jamás permitas que me separe de ti El enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos y ángeles Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos, amén Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Que brotó de su santísima mano izquierda Por las siguientes intenciones Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe, me limpie, me sane y me libere Por dentro y por fuera Alma de Cristo Santificame, cuerpo de Cristo Sálvame, sangre de Cristo Embriágame, agua del costado de Cristo Lávame, pasión de Cristo Confortame, oh mi buen Jesús Óyeme, dentro de tus llagas Escóndeme, jamás permitas que me separe de ti El enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos y ángeles Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno, te ofrezco la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Que brotó de sus santísimos pies Por las siguientes intenciones Cristo vence Cristo reina Cristo impera Y la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe Me limpie, me sane Y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence Cristo reina Cristo impera Y la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe Me limpie Me sane Y me libere Por dentro y por fuera Cristo vence Cristo reina Cristo impera Cristo impera Y la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Me cubra, me empañe Me limpie, me sane Me limpie, me sane Y me libere Por dentro y por fuera Alma de Cristo Alma de Cristo Por los siglos Y la santísima Y la santísima sangre Y la santísima sangre Y la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Y la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo Y la santísima sangre Señor Jesucristo Y la santísima sangre Señor Jesucristo Y la santísima sangre Y la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Y la santísima sangre Y la santísima sangre Y la santísima sangre De nuestro Señor Jesucristo de los siglos. Amén. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José, su casticismo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Dios has dado, Señor, el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, que pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a ponerse de rodillas, hermanos. Amén. 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 Gracias. 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 ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si seguros estamos, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, nos podrá separar de Dios. Dios nos podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Qué alegría rezar juntos, adorar al Señor por quienes no adoran, por quienes no creen. Estamos ofreciendo en reparación por todos los sacrilegios, por todas las contrariedades, contra la fe, contra la vida. Nada sin orar y todo como fruto de la oración. Nos vemos en las completas para santificar la noche y que el Señor aumente en nosotros el don de la oración. Vamos a pedirlo con fuerza. Dame, Señor, el don de la oración. Feliz noche y buen repito.